El pasado 11 de junio, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica hizo una serie de análisis para valorar la efectividad de las inmunizaciones que están realizando en caballos, con el fin de obtener plasma con suficientes anticuerpos y así poder fabricar un suero anticovid. Estas inmunizaciones se comenzaron a realizar desde hace más de un mes. Para medir la cantidad de anticuerpos contra las proteínas virales, nuestro grupo de desarrollo diseñó una prueba de ELISA, en la cual placas de plástico son recubiertas con las proteínas virales, los anticuerpos de los caballos las detectan y se evidencian mediante una reacción de color. Lo que hemos podido observar es que a lo largo del esquema de inmunización, la cantidad de anticuerpos contra las proteínas virales viene incrementando y estamos muy próximos al momento en el que corresponda la sangría industrial de los animales. El proceso consiste en inyectar periódicamente proteínas virales a los caballos para que el sistema inmunológico de estos animales produzca anticuerpos que pueden reconocer y reaccionar contra estas proteínas. La inmunización de los caballos la realizamos no con partículas virales porque en el país no tenemos laboratorios de bioseguridad adecuados para el nivel de seguridad que requiere el manejo de este tipo de virus. Entonces lo que se utilizaron fueron proteínas recombinantes seleccionadas a partir de la estructura del virus. Entre las proteínas seleccionadas está la proteína S1 que es la proteína de la espina, es una proteína externa al virus. Tenemos también las proteínas E y M como un constructo recombinante y tenemos una proteína interna del virus que es la de nucleotápsia que es la proteína N. Es importante mencionar que a los caballos se les brinda todos los cuidados requeridos y se encuentran en perfecto estado de salud. Esta estrategia de fabricación de un medicamento en contra de la COVID-19 se desarrolla de forma paralela al que se fabricará con el plasma de pacientes ya recuperados del virus.